En la mañana, bien temprano, escuchaba desde el otro lado de la medianera una radio que pasaba polcas y pasodobles y tangos y un locutor que mezclaba noticias raras con propagandas no menos extrañas yo no alcanzaba a escuchar casi nada de lo que se decía un poco por el mínimo volumen del aparato y otro por la mala calidad de la frecuencia yo me empinaba distraídamente como para cortar un nigo o un racimo de uva allí del fondo de la casa y de paso ver quién era quien escuchaba esa radio pero no alcanzaba a ver nada, todo lo que se podía vislumbrar era lo que yo ya conocía, lo de siempre la galería que se caía a pedazos el techo de cañas apolilladas una puerta de dos hojas pintada hace medio siglo de un gris verdoso una canilla de bronce que goteaba incansablemente y que era la responsable de la mayoría de los sedores de la casa y si me empinaba un poco más alcanzaba a ver la puerta de la cocina siempre entreabierta desde donde salía ese olor asqueroso de guisote y comida recalentada yo a veces recorría todo el dial tratando de encontrar aquella radio para saber un poco más de mis misteriosos vecinos más de una vez pensé que la había encontrado pero al salir con el receptor de radio al patio me daba cuenta de que se trataba de otra cosa decenas de emisoras barriales sonaban parecido pero ninguna era aquella quería sintonizar la misma radio para estar de algún modo en contacto con mis vecinos misteriosos saber si eran evangélicos o católicos si escuchaban algún santero peruano en la radio o algún mano santa brasilero si eran argentinos o extranjeros pero era imposible averiguarlo de aquel modo la rayo era un murmullo íntimo que llegaba en movimientos de resaca hasta mis oídos cuando lo deseaba era incomprensible cuando me distraía alguna frase clara me sorprendía a media mañana la radio se apagaba y no volvía a encenderse hasta la madrugada siguiente la ansiedad me carcomía y la intriga me hacía hacer cosas temerarias una siesta una vez que ya había intentado por la puerta principal y no fui recibido crucé la medianera y me interné en el patio de mis vecinos llevaba la excusa bien planeada un cuento de que iba a construir una piecita en el fondo y que quería saber si le molestaban los ruidos que a qué hora le convendría que trabajaran los albañiles y como no me atendían por la puerta me tomé el atrevimiento de cruzar la medianera y buenas vecino hola buenas tardes vecino cómo va perdónen no hola hay alguien por allí buenas 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 apenas mis pies se pusieron del otro lado noté que ese mundo de baldosas rojas y flojas y matas de burro moribundas con el alero de la galería a punto de caer como una mandíbula que quisiera cerrarse sobre mí no era territorio para alguien que estuviera vivo y que si no me iba inmediatamente algo podría pasarme buenas hola pero el problema fue que para cruzar de mi lado puse dos cajones vacíos pero ahora para salir de allí del otro lado no era muy fácil di unos unos saltitos ridículos para montarme sobre la medianera de adobe primero con cierto cuidado por las formas y después con desesperación me parecía sentir que una flecha se clavaría sobre mi espalda en cualquier momento y si algún habitante de la casa salía ahora no habría cuento de albañiles ni de piecita del fondo que fuesen suficientes para convencerlos de que yo no era un intruso un ladrón acaso sino por qué habría de luchar así por evadirme pero el miedo me obligaba a exponerme cada vez más y de un modo más patético no había nada a la vista que me sirviera de escalón por eso en un último esfuerzo alcancé a treparme al montón de adobes que separaban nuestras propiedades y me crucé hacia mi patio cuando me encontré de mi lado temeroso como una rata y lleno de polvo de los adobes me quedé un tiempo apoyado sobre la tapia tratando de recuperar el aliento en mitad del silencio la radio volvió a encenderse como si él o los habitantes de la casa se burlaran de mí por las noches seguían los llamados silentes el teléfono sonaba en mi casa y del otro lado un silencio filoso amenazaba con tragarme de una vez eran ellos eran ellos pensaba y me desesperaba yo colgaba como quien trata de tapar el hueco que amenaza con llevárselo a uno a otro mundo desde que murió don Carlos el primer dueño de la casa de al lado las cosas se habían salido de su lugar los crujidos que yo le atribuía al peso de los racimos sobre los brazos del parral ahora me daba cuenta de que venían de la casa de al lado tal vez de ese alero moribundo que caería en cualquier momento su espantosa figura sin pulmones cargando el tubo de oxígeno ahora me resultaba un recuerdo amable comparado con esta ausencia sin nombre que me atormentaba en ese barrio éramos muchos los que vivíamos solos viudos viudas solterones jubilados y el caso de don Carlos muerto y comido por las ratas no era el único caso doña Ramona había corrido la misma suerte pero en vez de alimentar a las ratas había servido de vitualla a sus decenas de gatos y perros se sabe que los animales son muy sabios y no desperdician nada también Cristóbal el marmolero había reventado de un patatú sobre la mesa de la cocina y allí se había quedado tres días como dormido con la televisión encendida hasta que como siempre el olfato de alguien alerta la curiosidad de los demás mi pesadilla era esa morirme solo y que me comieran los pericotes tal vez por eso me intrigaba tanto quien vivía a mi lado porque de última podría pedir auxilio y que alguien acudiera a rescatarme si me pasaba algo pero aquella ausencia me asfixiaba por eso aquella madrugada de la que recuerdo muy poco sé que la radio se encendió con sus balbuceos sordos mucho antes de lo habitual como a las tres de la mañana sonaba fuerte pero igual era incomprensible esos tangos eran fantasmales noté que se que se estaban burlando de mi que me estaban provocando claro salí al patio en camiseta y me decidí a gritarles que por qué se ocultaban por qué me llamaban tan tarde por teléfono y se quedaban callados y que eran que eran unos degenerados puse puse un cajón del lado de mi tapia la tapia de adobe y vi que una lucecita se había encendido en la cocina en la cocina de ellos del otro lado y sombras se proyectaban debajo del alero sombras que se movían rápido como si alguien estuviera preparándose para ir al trabajo o como cuando hay alguien enfermo y el resto de la familia se desvela por asistirlo con la misma premura y el mismo silencio yo seguí gritando de mi lado exigiéndoles que se presentaran mi desesperación mi encono iban parejos con mi soledad no aguanté más y crucé crucé nuevamente la medianera recuerdo como mi cuerpo se desplomó pesado sobre el piso de baldosas rojas eso es lo último que tengo presente luego los canallas hicieron el resto me metieron en este asilo casa de adultos mayores que le llaman después de dar vueltas por hospitales con la columna partida me trajeron aquí el almacenero después de tantos años de trato diario tuvo la delicadeza de venir a visitarme el otro día y me trajo la novedad dice que mis vecinos están felices con la propiedad que tiraron la medianera abajo y que han logrado un patio enorme que todo está muy cambiado desde que yo les vendí la casa tan barata me mandaron a decir que me estarán eternamente agradecidos igual que yo a ustedes por escuchar este relato que imaginé hace un buen tiempo y que se llama El otro lado muchas gracias gracias ¡Gracias!